El joven nicaragüense Erasmo Aragón relató a través de Twitter su travesía para llegar a Estados Unidos, donde pidió asilo político tras huir de la represión en Nicaragua. El hilo publicado por el joven de 19 años originario de Nanda y Megranada acumula hasta ahora 1,800 retuits y más de 7,000 me gusta. Aragón salió de Nicaragua el pasado 17 de septiembre junto a su hermano Onel Aguirre, empujado por la represión, persecución y la crisis económica. Ambos participaron en las marchas cívicas de 2018. En 2019 estuvieron detenidos por siete días por participar en un piquete exprés. Tras ser liberados empezaron a sufrir vigilancia, acoso y amenazas. En Nicas Migrantes de nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea la historia completa de este joven migrante nicaragüense. El régimen nicaragüense descongeló este fin de semana los precios de los combustibles que mantenían inalterables desde el pasado 23 de octubre. Las empresas distribuidoras anunciaron el domingo la variación en los precios, con bajas en las gasolinas y alza en el diésel. La gasolina regular bajó 29 centavos para quedar en 40.61 córdobas el litro. La super redujo su precio en 47 centavos y quedó en 41.49 córdobas, mientras que el litro de diésel subió 37 centavos para establecerse en 36.20 córdobas. El precio de los combustibles varía en cada estación y el costo es mayor en los diferentes departamentos del país. Daniel Ortega proclamó en su toma de posesión el pasado 10 de enero que la economía nicaragüense se recupera después de tres años consecutivos de recesión, con un crecimiento del PIB que oscila entre el 6 y el 7.5%. Sin embargo, el economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz reclama que Ortega y las autoridades económicas del país omiten datos sobre el supuesto crecimiento económico contrastado con la realidad de los nicaragüenses. En una entrevista para el programa Esta Semana y Confidencial, Sáenz analizó la realidad tras el crecimiento económico de 2021 y las proyecciones de un menor crecimiento en 2022. Sáenz también habló sobre los desafíos de la oposición y aseguró que es tiempo de darle la vuelta al calcetín, trasladando los focos de Washington a Nicaragua e identificando y atacando los pilares que sustentan al régimen. Yo creo que hay que darle, como diríamos en buen nicaragüense, vuelta al calcetín. Ortega, con su pantomima de noviembre, ni resolvió la crisis política, ni resolvió el aislamiento internacional, ni resolvió las causas del deterioro económico y mucho menos del deterioro social. Y efectivamente eso representa una oportunidad porque es una etapa de debilidad, porque el hecho que disponga de la policía y el ejército no es fortaleza política. A mí me parece que hay que trasladar los focos de Washington a Nicaragua. Dos obispos de la Iglesia Católica lamentaron este domingo la situación de las familias nicaragüenses, unas que lloran a causa de la brutalidad de los tiranos y otras porque todos sus miembros se exiliaron y se convierten en productos de exportación con sus remesas. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, se centró en describir a las sociedades donde falta la alegría, que son las mismas cuando hay dominadores y víctimas, cuando se impone la crueldad como estrategia para conservar el poder. Por su parte, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, lamentó la migración forzada y recalcó que la familia necesita de estabilidad, seguridad, ser protegida por la sociedad. Pero contrario a eso, lo que ven es que abandonan sus pertenencias, sus afectos y sus derechos para iniciar un camino donde reina la incertidumbre. No podemos ignorar el sufrimiento de tantas familias debido al miedo en el que viven, el asedio, la falta de trabajo. Hoy muchas de nuestras familias carecen de los medios básicos para obtener mínimamente el pan de cada día. Carecen de los medios indispensables para un nivel de vida digna, quedándoles como opción abandonar la tierra que les vio nacer en una migración forzada. En nuestro sitio web confidencial.com.ni y en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos la entrevista con el director de El Faro de El Salvador, Carlos Dada, quien asegura que el gobierno de Nayib Bukele es el único sospechoso del espionaje del que fue víctima a este medio de comunicación.